Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal cáncer. Bueno, esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí. Un fin de semana más. Gracias a Dios. Y bueno, también quiero darle las gracias a todos ustedes por estar ahí, por quererme mucho, por apoyarme, por los mensajes tan lindos que siempre dejan. Muchas gracias de corazón. Y bueno, vamos a ver para ti cáncer. Inmediatamente en el amor, no importa cuando tú llegues a este video. Si llegaste es por algo. Hay un mensaje aquí para ti. Lo que resuena contigo, va contigo, con tu situación, tú lo agarras, ¿verdad? Y lo, bueno, lo utilizas de una manera positiva. Lo que no, suelta lo al universo. Así que bueno, vamos a ver para ti cáncer. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué te quieren decir esos guías tan hermosos? Vamos a pedir que esas cartas se coloquen en el lugar exacto para ti. Vamos a pedirle un corte perfecto a esos guías tan hermosos, ¿verdad? Vamos a ver. Para ti cáncer. ¿Qué viene en el amor para cáncer? Inmediatamente. No importa cuando llegues. Puede ser un año después. Si estás aquí, como ya te dije, hay un mensaje. Vamos a ver, a ver, a ver, para ti cáncer. Vamos a respirar. ¿Qué quieren decirte esos guías? ¿Qué quiere decirte el universo a ti cáncer? Vamos a ver. Vamos a pedirle a esos guías que nos hablen por medio de estas cartas tan hermosas. Vamos a ver la situación que vives. Mira, en este momento te veo tratando de mantener tu calma, mantener toda tu estima alto, estar tranquilo, tranquila. Y esa es la energía que siento en ti ahora mismo, cáncer, ¿ok? Estás sabiendo muy profundamente que si ha pasado algo, no ha sido porque tú lo has provocado. Y te veo como con esa energía muy bonita, muy en paz contigo mismo, contigo misma. Qué bueno. ¿Qué viene inmediatamente? Mira, aquí viene una comunicación que puede traer un inicio, un comienzo. Ok, es una situación que se da porque esta persona te ha visto muy firme en tu posición. Y esta persona viene a querer iniciar, querer avanzar. Bueno, mira, tu personita especial viene de frente. Y te puedo decir con mucha certeza de que esta persona realmente quiere. Ok, tú sales en la carta de esta persona. ¿Qué hará esta persona hacia ti? Esta persona viene hacia ti porque tú le encantas. Porque tú te ves muy seguro, muy segura. Sabe que tú eres una persona con valores enormes. Que eres una buena persona, una persona que vale la pena. Ok, y esta persona lo reconoce. Esta persona viene muy de frente a ti. Esta persona viene a iniciar algo muy bonito contigo, con muy buenas intenciones. Y el resultado es, bueno, que aquí se va a pensar. Aquí hay situaciones que se van a pensar. Necesitan ser pensada antes de tomar una decisión. Pero sí vienen avances. Ok, vienen avances. Tú vas a estar muy dado o muy dado a... Necesito un tiempito para pensar. Pero va a estar muy pendiente también. Ambos van a estar muy pendientes el uno al otro. Ok, es un tiempo que se van a dar para pensar. Pero van a estar muy pendientes. Y de ahí viene un avance. Un logro. Ustedes van a lograr. Aquí vienen cosas muy bonitas para ti, cáncer. Ok, vienen avances y progreso. Vienen... Las cosas se mueven. Viene una reconciliación. Muy bonitas tus cartas. Ok, yo desde el principio, yo sé ya por dónde va la cosa. Ok, así que bueno. Vamos a ver ahora qué te dice Melanie and Romance. Este es el oráculo mío preferido. La verdad que me gustan todos. El de San Miguel Arcángel me encanta. El de los ángeles... Los ángeles del romance. Pero este, no sé, es como tan diferente. Es una sola palabra. Muchas veces una sola palabra que te habla. Pero te dice tanto. ¿Verdad? Vamos a ver a ti, cáncer. ¿Qué te dicen? Aquí te dice Divine Masculine. Masculino. Mira. Aquí tú sales como pareja de esta persona. Lo que quiere decir que ustedes tienen una conexión muy fuerte. Y ambos quieren lo mismo. Ambos quieren aportar lo mismo a la relación. Ambos quieren estar de frente para solucionar. Cualquier cosa que aquí se vivió, ustedes quieren estar de frente junto a esta persona. Divine Feminine. Mira. Ustedes son el uno para el otro. Ustedes pueden lograr mucho en esta vida. Porque ustedes están para el uno y el otro. Están dados para estar juntos. ¿Ok? Y las energías están súper hermosas. Aquí hay mucho amor, mucho deseo, mucho querer, mucha pasión, mucho deseo, mucho amor, sentimiento. Así es que ustedes pueden lograr mucho. ¿Ok? Cáncer. Vamos a sacarte una cartita del oráculo del amor. ¿Qué te dicen los guías tuyos? Tus guías. Aquí dice Children. Aquí pueden venir familias o ya tienen familia. Pueden venir situaciones de inicios donde hay lazos muy fuertes o pueden venir lazos muy fuertes. Familia. Y ya para terminar, ay Dios mío. Aquí dice Pregnancy. Embarazos. Esta carta también puede hablar de nuevos comienzos, de situaciones que se van a dar y que van a traer cosas hermosas entre ustedes. Una unión que trae lazos. ¿Verdad? Como es el embarazo, que uno queda embarazado y después nace ese bebé tan hermoso, totote, ese angelito. Es lo mismo. ¿Verdad? Y aquí dice Soul Contract. Ustedes tienen conexiones de vidas pasadas. ¿Ok? Cáncer. Soul Contract. Ustedes vinieron con un contrato de vida, de otras vidas, donde se prometieron amor eterno. Ay Dios mío, pero qué tirada tan linda. Dios te bendiga. Cáncer. Te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Vienen reconciliaciones. Qué bueno. Así es que un beso, un abrazo. Te quiero mucho, Cáncer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.